Don Eusebio, historia anónima basada en una experiencia verídica, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Tuve la fortuna de nacer en un pueblo con costumbres indígenas muy arraigadas. A decir verdad era un pueblo muy pequeño que ofrecía pocas oportunidades para progresar. Lo más que se podía esperar en un sitio como Kelly siendo mujeres era vender fruta de los huertos que se cuidaban en temporadas de lluvia. Mi caso fue así. Cada tercer día me movía a la capital para vender casa por casa mangos, ciruelas, fresas y guayabas. No era un trabajo que me dejara mucho pero al menos me daba para vivir. Fue en esta situación que conocí a la señora Flor. Ella era un entonces una señora muy elegante. Su casa estaba en una colonia de gente adinerada y era la más grande de todas. Oye muchacha, me preguntó una vez Doña Flor, ¿no te gustaría quedarte a vivir aquí? Nos hace falta alguien que nos ayude a limpiar y a cuidar a los niños. Aquí se te va a dar techo y alimento. También podemos ayudarte con tus estudios si así lo quieres. En un principio no supe qué decir porque no me esperé su propuesta. Le pregunté sobre la paga y me pareció bastante buena. Ganaría cinco veces más de lo que estaba ganando vendiendo fruta. Le dije que sí y la semana siguiente ya llevaba algunas de mis cosas para quedarme a vivir en esa casa. Por dentro era más bonita que por fuera. Muy grande y con alfombras hechas de telar de cintura. Otras eran muy peludas y otras más parecidas hechas de alguna piel de animal. Doña Flor me presentó a la gente que vivía en la casa. Eran tres jóvenes y tres niños pequeños que serían en sí los que estaría cuidando. Uno de los muchachos ya estudiaba fuera en una escuela de paga muy prestigiosa de México. Los otros dos saltaban a punto de graduarse. Los pequeños iban a colegios particulares y se encieran como cualquier otro niño. Doña Flor intentaba darles valores y llevarlos por caminos de buenos modales, respetando a los que no tuvieron la misma suerte que ellos de vivir en una familia rica. Al único que conocí tarde fue a Don Eusebio. Él era el esposo de Doña Flor. Casi nunca estaba en la casa porque se la vivía trabajando en un corporativo de muy buen renombre. Con esta familia viví 20 años y puedo decir que nunca había personas más solitarias. Cada miembro tenía una vida fuera de la casa, con amigos, parejas y hasta amantes. Don Eusebio muchas veces faltó reuniones familiares, a cenas de navidad y a los cumpleaños de sus hijos por estar de viaje arreglando negocios o eso era lo que decía. Con el tiempo los lazos que tenían con sus hijos se fueron rompiendo hasta que ellos lo veían como un desconocido. Es cierto que materialmente no les faltaba nada pero el amor, el cariño y el tiempo de calidad es algo que no se puede compensar con todo el dinero del mundo. Al final este tipo de actitudes terminaron por alejar a Don Eusebio de la vida de sus seres queridos. Recuerdo que era octubre del 2014 cuando le detectaron a Don Eusebio un cálcer del estómago. Por desgracia estaba muy avanzado y no había mucho que hacer. Pasó los últimos dos meses de vida en casa con la visita obligada de nietos e hijos. El día que falleció solamente estábamos Doña Flor y yo. Por supuesto que su velorio estuvo repleto de gente pero muy poca reconocida por nosotros. Era gente de sus negocios, del corporativo y una que otra mujer que seguramente fue su querida. Lo tenebroso de la situación es que a partir de la muerte del señor comenzaron a pasar cosas muy raras. Por ejemplo en la casa había un perro de nombre Cooper. Era un pastor belga que se quedaba en el patio pero que se dejaba entrar en época de frío como era el caso. Pero cuando Cooper estaba dentro de la casa se ponía muy nervioso. Se le paraban los pelos del lomo y se ponía a ladrar a una ventana que estaba justo frente al cual era el cuarto de Don Eusebio. Con esto comenzaron a notar que había algo raro. Pero vaya que no le tomamos tanta importancia. Otra cosa que nos sorprendió fue que uno de los muchachos que para ese entonces ya era un adolescente se levantaba durante las noches. Luego entraba al cuarto de Don Eusebio. Se encaba a un lado de la cama donde falleció el señor y se ponía a llorar. Esto me daba mucho miedo y solo llegué a comentar a Doña Flor pero me dijo que seguramente me había sugestionado que su hijo necesitaba ir a terapia para superar la pérdida. No fue hasta que le tocó a ella que tomó cartas en el asunto. Una mañana mientras desayunábamos escucharon pasos que venían de la cocina. Nos quedamos en silencio pues aparte de las dos no había nadie. Imaginé que tal vez uno de los hijos pudo llegar de visita pero pasó un buen rato y no entró ninguna persona. Revisé cada rincón de la casa y no había nada fuera de lo normal. Doña Flor me dijo que se sentía cansada y decidió irse a dormir a su cama. Lo oí subir las escaleras cuando de pronto escuché gritos y golpes. Corrí para revisar qué había pasado y la encontré en el suelo. Había rodado por las escaleras y la caída le costó una fractura de cadera. La llevaron al hospital donde se tuvo que quedar un mes completo. Mientras la cuidaba me confesó que el accidente lo sufrió porque sentía que alguien le estaba jalando los pies hacia abajo. Y en el reflejo de una de las ventanas pudo ver la cara de don Eusebio. Una vez recuperada mandamos a llamar a un sacerdote que bendijo la casa. Él nos dijo que más que una bendición lo que el alma de don Eusebio necesitaba era el perdón y el cariño de los suyos. Estuvimos ofreciendo misas por su descanso pero hasta el día de hoy seguimos viendo su reflejo en las ventanas. También se escuchan sollozos en su cuarto y una vez hasta llegué a escuchar un grito. Doña Flor les ha pedido a sus hijos que visiten la tumba de su padre con devoción y con sincero perdón. Pero ellos simplemente no lo hacen. Creo que hay errores que cometemos en la vida que nos pueden afectar en el momento de irnos. Todo esto pasó porque don Eusebio no supo valorar lo importante en la vida que es compartir momentos con los seres que más queremos. Amosó dinero que no lo salvó de la muerte y que al contrario lo terminó alejando de aquellos que lo querían. Espero que estas palabras puedan servirle a alguien de modo reflexivo y que ahora sepan valorar lo que tienen. La bruja Antelma. Historia compartida por Marlen Rivera. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Hace muchos años cuando tenía dos en el polo se tenía la costumbre de coser maíz al atardecer. Después temprano a la madrugada lo llevaban al molino. Esta era una costumbre que actualmente ya no se practica, pero en ese tiempo era una aplicación para mí. Al principio me daba miedo porque a esa hora solamente habían perros ladrando y se ponían bravos. Incluso me llegaron a corretear varias calles. Como digo, solo había perros o alguna que otra persona que cumpliera la misma tarea que yo. Con el tiempo me fui acostumbrando, aun cuando debía caminar por cerca de 45 minutos para llegar al molino. No puedo decir que todo era terrible. A decir verdad me costaba mucho disfrutar el aire frío de la mañana y ver el momento justo del amanecer. En cierta ocasión recuerdo que me desperté tarde porque cuando vi el reloj ya eran las 4.40 de la madrugada. Intenté acelerar el paso para recuperar los minutos perdidos. No puedo explicar por qué, pero sentía de alguna manera el aire diferente. Costaba más trabajo respirar el aire pesado de la neblina y no podía ver más allá de un metro de distancia. Era mi costumbre llevar una lámpara viejita para irme iluminando en el camino. Y para mi mala suerte en esa ocasión las pilas se gastaron por completo. Maldije mucho mi mala suerte y mis malas decisiones. Porque aunque la lámpara ya estaba fallando había decidido dejarlas por unos días más. Ya en otras ocasiones he escuchado a la gente decir que caminan pero sienten que no avanzan. Y yo sé perfectamente a lo que se refieren. Esa madrugada intenté avanzar pero por más esfuerzo que hacía no llegaba a ese tramo en donde podía ver la luz del del pueblo. Ese punto me ayudaré a guiarme por el camino sin la lámpara. El caso es que preferí quedarme parada hasta que otra persona pasara por ahí y irnos juntos. Me senté en la tierra y pocos minutos después alcanzé a distinguir una luz tenue que se fue acercando poco a poco. Tenía un titubeo lento y por momentos iba apagando. Al final se acercó lo suficiente y pude ver a la persona que traía el quinqué. Se trataba de una anciana cubierta con un rebozo negro. Se miraba alta y esa impresión me dio por estar sentada en el suelo. Su vestido le cubría los tobillos y su cara tenía una mueca de enojo que me dio bastante miedo. ¿Qué pasó niño? ¿Qué haces ahí sentado? Preguntó la mujer. ¿No te parece que es muy peligroso que estés en la calle a estas horas de la madrugada? Te pueden robar los chaneques o peor aún. La bruja Antelma. A ella le gusta mucho comerse a los pequeños como tú. Yo me quedé sentado en la tierra incapaz de moverme. Su risa y su manera de moverse me dieron escalofríos. Con la luz que llevaba en las manos podía ver la boca sin dientes de la que salió un olor nasoabundo. Sus ojos eran pequeños y brillosos y me llenaron de terror. Intenté poner mi mejor cara para que viera que no estaba intimidado y le contesté. Estoy esperando a mi papá. Me dijo que me quedara aquí y que no me moviera. Lo que pasa es que se me olvidó el dinero y se regresó para poder pagar la molienda. Ya no debe de tardar en volver. Ah, eso pasó. No me digas. Contestó la anciana. A mí se me hace que te vas a morir aquí esperando, niño. ¿Por qué me estás mintiendo? Yo sé bien que estás perdido y no sabes para qué rumbo avanzas. Anda, levántate que yo te voy a llevar a tu destino. Que no me escuchas. Que te pares, he dicho. Ese último grito hizo que me parara de un golpe. No supe qué hacer y por dentro pedí con toda mi fuerza que alguien llegara para que me ayudara. Pero por lástima no se veía ninguna luz a lo lejos y me sacudí la tierra de la ropa y la vieja se acercó más. Ahí pude ver mejor los rasgos de su cara. Tenía el rostro marcado por arrugas y cicatrices. Sus ojos eran totalmente negros y el tecilse en ese espacio en blanco que tiene cualquier persona. Debido a la falta de dientes, cada que abría la boca se le resbalaban hilos de baba por la comisura de los labios delgados y pálidos. En cuanto la tuve más cerca, percibí un segundo olor que provenía de la ropa que pestaba su odorrancio. Me refiero a su olor impregnado de suciedad que se percibe en los indigentes. Ella estiró el brazo y me tocó el hombro. Noté que tenía los dedos huesudos y las uñas largas. Me jaló hacia un lado y luego me puso frente a ella. Les juro que no podía mover ni un solo músculo del cuerpo. Lo único que podía sentir es que se me estaban doblando las rodillas del miedo. Sin que pudiera detenerme, mi quejada se movía por voluntad propia y podía escuchar el ruido de los dientes que estaban caltañando. La idea de que ya no tenía escapatoria y que había llegado mi fin me cruzó en la mente. Mis lágrimas me bañaban la cara y el cuello de la anciana me pujaba por la espalda para que siguiera caminando. Apúrate niño, camina, ya que así llegamos a tu destino. No tengas miedo, vas a ser feliz a muchos. Eso te lo puedo prometer. En ese momento y como obra del Espíritu Santo recordé que mi abuelita me deseé que cuando sintiera que estaba en peligro rezara al Padre Nuestro y que le pidiera con devoción a la Virgen de Guadalupe y así lo hice. Cerré los ojos y comenzé a implorarle a Dios. En ese momento un grito de mi padre me hizo abrir los ojos para que me levantara del suelo. Realmente era él que me fue a alcanzar a la vereda del camino. Me preguntó por qué me vi levantado tan temprano si apenas eran las tres y media de la mañana. Hijo, fui al baño y vi la puerta de tu cuarto abierta. Vi que tu cama estaba vacía y me fui a fijar si estaba en la cubeta de maíz. Pensé que se te había atrapado el horario y te vine a alcanzar. ¿Qué haces aquí acostado en la tierra? ¿Te pasó algo? Yo creo que sí porque cuando estaba por alcanzar te vi una bola de fuego que se levantaba de la tierra. ¿Acaso viste a una bruja? No hay palabras que expliquen el alivio que sentí al ver a mi papá. No pude hacer otra cosa que abrazarlo y agradecerle que había ido por mí. Le dije que nos fuéramos de ahí porque estaba muerto del miedo. Cuando me levanté del suelo de hecho me di cuenta que me había hecho en los pantalones. Esto me pasó hace más de 35 años y aún no logro olvidar la cara de esa vieja en ese asqueroso olor. Esto no es algo que lo diga mi familia, pero aún en las noches sueño que voy por aquel camino y que a lo lejos se va acercando una luz tenue que tintinea entre la oscuridad. La bruja y el niño. Historia basada en una experiencia verídica. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Lo que quiero compartir con ustedes me pasó hace aproximadamente 18 años, cuando mi bebé tenía cuatro meses el de nacido. Tanto mi hijo como yo vivíamos con mi hermana en una casa que pertenecía a mi madre, pero que ya no ocupaba porque volvió a casarse. Desde pequeñas vimos cosas bastante raras en este lugar. La casa en sí era pequeña pero con un patio bastante grande que tenía un pozo. Allí falleció un niño pequeño que era hijo de la vecina. No voy a entrar en detalles sobre el trágico evento, ya que en realidad no sé cómo pasó realmente. El caso es que a mi mamá se le aparecía un niño en la casa después del accidente. El niño corría por todas partes y se escondía debajo del ropero, pero cuando mi madre se agachaba para sacarlo de ahí ya no estaba. Así se le apareció en varias ocasiones. Ella no tenía dudas de que se trataba del espíritu del niño ahogado que no había logrado cruzar al otro mundo. Nosotras en ese entonces aún éramos pequeñas cuando vivíamos con estas apariciones. Y como el patio es grande hay varios árboles con ramas muy altas. Al ser niñas nos gustaba jugar debajo de ellos y podíamos escuchar que de vez en cuando nos decían aunque nunca supimos de quién se trataba o mejor dicho de qué. Mi mamá también llegó a ver a una mujer de blanco que se escondía entre los árboles o también escuchaba pasos de hojas secas sin que hubiera nadie alrededor. Nuestra casa colinda con la de una tía donde también llegamos a escuchar el llanto de un bebé detrás del tanque de agua. Ese ruido era imposible, ya que no había bebés en ninguna de las dos casas, las cuales por cierto estaban rodeadas de mucha maleza. Los árboles que había en el patio eran tres muy altos que colindaban con el techo de la cocina. Les platico esto porque en una época llegamos a escuchar ruidos en la lámina de aspecto. Como mencioné al principio, en la casa estábamos mi hermana, mi bebé y yo. Mi hermana tenía un trabajo muy demandante así que prácticamente estaba sola todo el día con el bebé. El que entonces era mi pareja también trabajaba todo el día como chofer de microbus. Como tenía que entregarle cuentas al dueño, normalmente llegaba eso de las 11 o 12 de la noche. Recuerdo bien que una de esas noches mi hermana y yo estábamos con el bebé en la cocina. Serían cerca de las 11 cuando escuchamos que en el techo cayó algo de gran tamaño. Mi hermana y yo nos miramos sorprendidas pensando que se podría tratar de un ladrón. Ni ella ni yo teníamos conocimiento de las prácticas de las brujas, así que esa idea nunca se nos cruzó por la mente. Luego de escuchar el tremendo golpe, corrimos hacia la puerta de la cocina que da directamente al patio. Estaba cerrada con pasadores, pero mi hermana y yo reforzamos con una cuerda que encontramos en la gaveta. Mientras hacíamos esto escuchamos golpes en el techo de lámina y una especie de rasguños hechos con garras. Sea lo que sea, que estuvieran en el techo se puso de pie y comenzó a caminar en esta. Hasta el día de hoy no me pudo explicar cómo alguien de ese peso podía sostenerse en una lámina tan delgada sin romperla. Mi hermana y yo fuimos al cuarto y nos quedamos en una misma recámara esperando lo peor. Estos ruidos se escucharon por tres o cuatro noches más. Solo escuchamos cómo aterrizaban aquellas cosas y hacían un escándalo. La última de esas cuatro noches saltaba con mi hermana y el bebé. El esposo de la vecina que perdió el niño trabajaba en la misma empresa que mi expareja. En cuanto lo abrí abrí una de las ventanas para hablar con él. Recuerdo que lo hice en voz baja para que aquella persona o causa no pudiera escucharnos. Le pedí de favor al señor que desde su casa se asomara la de nosotros y viera que era aquello que nos estaba asustando. Al ver mi preocupación me dijo que tomaría cartas en el asunto. El señor se asomó y a la media hora llegó para decirme que no había nadie en el techo. Yo incluso llegué a pensar que podría tratarse de los hijos de esta vecina ya que les gustaba estar de fiestas. Pero cuando hablé con la vecina ella me dijo que no. Y yo le creí porque a fin de cuentas nos conocíamos de toda la vida. Otra cosa que pasaba al escuchar estos aterrizajes en el techo es que el bebé lloraba con mucha desesperación. Nunca supimos qué era pero luego de escuchar tantas historias que pasan en el canal no dudo que se tratara de una bruja. Mi hermana también llegó a tener una experiencia por separado pero ahora con el espíritu del niño. Ese día mi hermana estaba sola en la casa. Como siempre ha sido algo medoso y tiene cierta sensibilidad para percibir presencias. Por esta razón prendía todos los focos, la televisión y la computadora para escuchar ruidos. Cuando yo terminé mis labores llegué a casa y vi que estaba afuera acompañada de los vecinos. Con la voz temblorosa mi hermana me respondió que estaba trabajando en la computadora. Cuando de repente empezaron a llamarla. Aún con todo el escándalo que tenía alrededor con los aparatos, escuchó claramente ese chisteo. Volteó hacia atrás y allí estaba el niño sentado en el sofá de la sala vestido de blanco. Ella salió corriendo y gritando con todas sus fuerzas. La vecina al escuchar el ruido salió a ver qué era lo que estaba pasando y tiempo después llegué yo. Entre todos revisamos la casa pero no había nadie. En otra ocasión cuando mi hermana tenía un novio solía llegar tarde para hablar con él. Yo dormía en un cuarto que estaba pegado al de ella y quedaba al pasillo que conectaba la puerta de la calle. Recuerdo que entre sueños veía a mi hermana que me estaba hablando. En el sueño creí que me hablaba para que le abriera la puerta pero tenía mucho cansancio y no me podía despertar aunque ella seguía insistiéndome. Total que terminé levantándome de la cama y abrí la puerta para mi sorpresa mi hermana no estaba ahí. Fue hasta su cuarto y abrí la puerta sin tocar. Adentro mi hermana estaba en la esquina repegada a la pared en cuclillas. Me acerqué con ella con lentitud para no asustarla. En cuanto me vio se echó rápidamente los brazos y me dijo. Dile que se vaya hermana. Por favor dile que se vaya. ¿De quién hablas? Le respondí. Del niño. Es que ahí está el niño. Estuve revisando cada rincón del cuarto pero ahí no había nadie. Me la llevé a mi cuarto e intenté calmarle. Cuando se sintió mejor comenzó a decirme lo que le había pasado. Ya estaba dormida cuando sintió que le agarraron los pies. Pensó que era yo que intentaba hacerle una broma pero el asunto se puso serio cuando le tocaron la espalda. Era como si la estuvieran sacudiendo para intentar despertarla. Igual pensó que seguía siendo yo tratando de molestarla. Decidió levantar la cabeza para encararme pero lo que se topó de frente fue al niño. En esta ocasión el pequeño habló con ella y le pidió que no se asustara y que necesitaba su ayuda. Fue entonces cuando mi hermana se fue al rincón para protegerse. Le pregunté si vio para dónde se había ido el niño y ella me contestó que debajo de la cama. Por supuesto que revisé cada esquina de la habitación pero no encontré nada fuera de lo común. Como estuvimos expuestas a varias cosas paranormales mi mamá trajo a un sacerdote para que bendijeara la casa. Pero aún con esto en lugar de calmar las cosas solamente emperó. Comenzaron a parecerse un perro negro que rondaba a los alrededores. También había ruidos en el patio que se escuchaban de día y de noche. Por mi parte no puedo decir que hubiera algo fuerte. Lo único que recuerdo es que escuchaba como si la silla del comedor se recorrían solas por el pasillo. Incluso la llegué a escuchar en el baño. Los vecinos llegaron a comentarnos que ellos también escuchan ruidos o ven cosas alrededor de los terrenos. A mi ver este paraje está maldito porque se percibe una gran energía negativa. Con el tiempo logramos conseguir una casa más grande y mejor ubicada. Solamente así logramos deshacernos de aquellos eventos tan perturbadores.